Voy a proceder a la lectura de algunos poemas de este libro, de Labios, que reúne dos particularidades. Una, que empezó siendo un libro para ser musicado, es decir, empezó como un proyecto de poemas para que una amiga les pusiera música. En consecuencia, tenían, por lo tanto, un esquema previo pensado precisamente para eso. ¿Qué sucedió? Que después de un año y después de haber compuesto y de haber escrito unos cuantos poemas, pues resulta que el proyecto no se llevó a cabo por circunstancias que ahora no vienen al caso a explicar. Pero me quedé con esos poemas y con el proyecto frustrado, de que esos poemas se musicaran. Así que, como ya tenía una cantidad ya dispuesta, lo que hice fue revisarlos, repasarlos un poquito, y darles ya forma, si se puede llamar así, poemática. Es decir, ya donde interviene el autor con la conciencia de que eso se conviertan ya en poemas escritos y no pensados exclusivamente para la música. Bien, pero, en todo caso, me di cuenta de que uno tras otro de esos poemas destacaban, en algunos casos de forma muy evidente y en otros de forma más subliminal o más simbólica, un tema que ahora está muy candente. Ahora, dentro de poco, tendremos esa huelga del día 8 de marzo, justa, legítima, y que habría que apoyar desde todos los ámbitos de la mujer para reivindicar sus derechos y la legitimidad de su estatus. Bueno, pues, tenía ese tono, que os digo, pero quizá en un matiz muchísimo más sensible socialmente, que era el maltrato, ¿no? Bueno, una vez advertida esta circunstancia, vi que aquello estaba sin acabar. Así que pensé que podría hacer una cosa que pusiera en entredicho, de alguna manera, lo que las últimas corrientes poéticas llamaban la poesía de la experiencia, que es una vista tal cual la diseñan y la explican los exégetas postmodernos, pues me parecía y me sigue pareciendo una denominación absolutamente anómala. Así que lo que hice fue poner en mi blog, que yo tenía entonces, en 2012 aproximadamente, un blog, invité públicamente a que mujeres mayores de 18 años se comprometieran a participar en una performance que consistía en que cada una de las mujeres que quisieran hacerlo me darían un beso y, como contrapartida, yo escribiría un poema sobre ese beso. Bien, el éxito fue rotundo, he de decir, porque en poco tiempo se comprometieron a participar en esa performance 64 mujeres mayores de 18 años. Claro, eran muchas para hacer la performance, en consecuencia lo que hice fue elegir a las 25 primeras, a las que cité en la EFUNAC el día 14 de febrero de 2009, si mal no recuerdo. No, de 2009, sí, sí. Entonces el blog era anterior, he dicho de 2012, pero no, 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 era de 2009, había olvidado ahora la fecha. Y así se hizo. Yo me puse detrás de un biombo, con los ojos cerrados, con una amiga amanuense que iba anotando toda la impresión que me producía cada uno de los besos de las personas a las que se iba citando a través de... a las que se les asignó un número. ¿Qué quiere esto decir? Que yo no sabía ni su fisonomía, ni su nombre, ni nada. Bueno, pues en eso consiste este libro. Los poemas primero pensados para ser musicados que finalmente no lo fueron, y esta segunda, un apéndice que viene determinado por esta experiencia performáncica de los 25 besos. He de decir que por fin, una vez el libro terminado, se lo envié a otra amiga, Alimeh Yuma, una compositora turca, y al final el libro cumplió su propósito, y fue musicado. De hecho, el libro incluye la partitura de la música de un texto. El texto vampiro está acompañado en el libro por el pentagrama de la música compuesta para ese poema en concreto. Bien, después de este largo preámbulo, no me extiendo más, aunque me gustaría extenderme en esa anomalía de la poesía de la experiencia, pero por no hacerlo largo, leeré dos o tres poemas de este libro que pertenecen a la primera y a la segunda parte. De la primera parte leeré uno, que es muy evidente respecto al tema que he citado antes y que, de alguna manera, determinaba la movilización interior durante la escritura, primero consciente, pero al darme cuenta de que penduraba permanentemente en los textos, pues ya me decidía que toda esta primera parte fuese así. Este poema se titula Miedo. Bajo el párpado brillante del ojo, pese a la noche, una idea luce y te traiciona. Tu boca miente, tus labios tiemblan y venir el miedo adivinas. En el rincón más oscuro, donde tu sombra se esconde, no aciertas a decir una sola palabra. Y quisieras huir, escapar por la puerta trasera, como si jamás hubieras estado allí y no fuera aquella tu casa. Pero están los muros impregnados de tus labios, las ventanas henchidas de tus besos y del vaho susurrante de tu boca. Y la moqueta conserva para siempre la huella pesada de tus pasos. Había algunos poemas muy breves que trataban de significar, diríamos, ese arrebato lumínico que a veces se tiene, que por lo general suele desecharse. Pero estos, el siguiente poema que voy a leer, creo que al menos a mí me gusta en el sentido de que une y confronta varios rasgos estilísticos que se deducen de la lectura misma. El título de este poema es Ares y Afrodita. Si Venus en tus labios vive, deja a Marte habitar tus ojos. Y por fin de esta parte leeré un poemita que se titula Boca. Muda y quieta tu boca al aire adherida no dice lo que guarda sino lo que anhela y en cada intento por eludir el abismo desfallece y se ahoga en cada grito. De esta segunda parte la que se refiere a la a la a la cita de los 25 versos escritos a raíz de los besos leeré también un par de poemas. Veamos. Tienen muchos algunas reminiscencias de carácter no solamente simbólicos como no podía ser de otra manera sino que claro se fundan esa especie de sensualismo etimológico ya sabemos que el uso de este término de este sustantivo de sensualismo se asocia siempre a determinados rasgos o vocaciones eróticas cuando verdaderamente no significa más que la experiencia de los sentidos. Sensualismo es pues el conjunto de lo que todas todos seres humanos capaz de ver oír gustar tocar y llorar. Briseis Luxor como el vuelo del ibis sobre la tumba donde yace el enigma un sopro tibio de tu boca despertó al príncipe no te vayas deja que mis párpados aún abatidos por la muerte se fecunden de luz y nieguen la sombra donde llago. Y para más sensualismo leeré uno que tiene cierto sentido irónico porque no era más que la traslación prácticamente literal de un gesto del gesto propio del beso que lo fue en estos términos se titula el poema casi porque verdaderamente casi fue un beso no llegó a serlo casi dejándonos casi la luz de la duda casi me caigo casi me da hay tantos casi que casi me besas y en esa sospechada llama que de la timidez fulge en el pedernal he adivinado el fuego la lumbre que guardas para otros labios litiasis es un libro que recoge un largo poema redactado primero en verso pero que luego fue revisado en profundidad y convertido a un poema en prosa ¿por qué razón? pues sencillamente porque no encontraba un ritmo versicular preciso y eso que lo intenté denodadamente con variantes con variantes de todo tipo en decasílabos mezcla polimorfía modernista siempre en verso mayor en todo caso fue dispuesto en origen pero todas las variantes que utilizaba incluso la silva o la lira no encajaban perfectamente en el ritmo que yo quería así que tiré por el camino del medio y dije bueno en prosa quedará mejor aunque evidentemente las imágenes siguen siendo de inspiración o de traslación puramente poética ¿qué historia tiene este libro? este libro tiene una historia basada en el dolor pero en el dolor físico porque está escrito como un intento de paliar el dolor de varios cólicos nefríticos que me dieron que sufrí porque tenía una piedrecilla en el riñón pero quizá lo maravilloso de este libro es que cuando se me hizo la no sé cómo se llama técnicamente urografía una urografía para determinar dónde estaba la piedrecita de oxalato pues en la en esa urografía apareció la piedra y la piedra tenía forma de corazón esto era extraordinario de hecho la portada del libro reproduce ampliada la forma de la piedra de oxalato que yo tenía y que está tomada directamente de la urografía hay una frase de Paul Valéry que siempre me intrigó y bueno que queda pues en cierta manera como un brindis al sol si quitamos todo su contenido estético que es el dolor es música bien yo me di cuenta con los cuatro cólicos nefríticos de que el dolor es música pero evidentemente es una música horrible bien estos dolores a mí me invadían generalmente de madrugada o muy próximo a la hora del alba de manera que del propio dolor yo me despertaba y hasta que me tomaba los calmantes que al final paliaban el dolor pues pasaba un tiempo 20 minutos media hora en el que yo estaba doliéndome agudamente así que dije bueno pues me pongo a escribir quizá me olvide del dolor pero bueno finalmente no fue así aún seguía pudiendo el dolor no funcionaba como terapia realmente así que ahí lo dejé y luego lo retomé más tarde retomé el asunto y dije bueno pues vamos a ver si estos me han salido 250 versos voy a ver si soy capaz de seguir escribiendo en la misma en el mismo tono casi automático yo diría que sí aunque para no para no parecer arrogante yo diría más bien que era un texto ocurrente entonces continué hasta que salieron finalmente 468 versos que como dije al principio traté de poner en en verso pero que finalmente se se transformaron en prosa de aire de alas de materia invisible sustentadora transmisora de trinos de oxígeno nitrógeno y argón porque es el canto espiritual materia desdicha por el lenguaje por la lengua alquímica de los tropos por ese aire que desdibuja hasta borrarlo el nombre de los nombres aunque guarda de las cuerdas vocales las emisiones consonantes informes fugadas de las celosías que apresaron el canto de los pájaros libres sin embargo en la voz de las alondras libres en los palomares mensajes sólo de voz que apenas puede ser escrita inscrita si no es en otras formas en las ruinas en las yedras en el reflejo especular del tiempo por el que se pasa de una a u otra forma por ese aire transita el ángel en su manera etérea deseado dicho onírico llamado o expulsado figura a capricho reclamado inmanente contingencia de nubes majada de nubes los corderos del cielo dolor pues de informes formas en metamorfosis perpetua nimbadas como envolturas del llanto círricas como papel cebolla despenachándose hasta su desaparición estratificadas en jirones intuitivos y sin embargo inaprehensibles huidizas como las palabras dudosas formas celestes a semejanza de los retales de Isis acaso condensaciones del sudor de los cuerpos evadidas de la alcoba su alcoba materia del amor palpable que esconde la identidad perenne de la verdad superior realidad única inscribible fertilizante y por tanto nombrada para ser dicha gozo del efímero del instante pero instante continuo contra la eternidad infiel y sin piel bien este libro último este es el último libro que acabo de escribir se llama luz más luz que son es el la réplica de las palabras que Goethe dijo justo antes de morir sentado en un sillón como yo estoy ahora mismo y pero claro las dijo con una exclamación yo lo que he hecho ha sido quitar esas exclamaciones de luz más luz para quitarles también el sentido diríamos coyuntural que podrían tener y sobre todo el sentido absolutamente emocional que tenían al poner la luz más luz y una frase puramente enunciativa y afirmativa lo que se hace es darle un peso específico y una semántica más duradera y además tiene ese segundo matiz elíptico como diría el brocense de llamada de reclamación bien no sé qué decir de este libro porque si verdaderamente tuviera algo que decir la verdad es que no no lo sé ciertamente es un libro que aunque es verdad que en cierta manera trata de volver sobre sí mismo reflexionar sobre uno mismo en vez de sobre nuestros elementos externos sobre un entorno sobre una sociedad que nos limita extraordinariamente pues eso lo he sabido después es decir cuando yo he leído posteriormente mis textos he visto ese hilo conductor porque hay que decir que en el transcurso de la escritura de este libro hay como unos 8 o 10 poemas que se salían de esa línea ya sé que efectivamente en la estética importa poco que los libros tengan unidad hay una corriente exegética que dice no los libros tienen que ser unitarios en el tema bien yo era de confesar que era partidario de esa tesis hace años pero la he abandonado porque efectivamente un poema es un poema y es independiente de cualquier otro no hay por qué buscar la unidad necesariamente esto ya lo decía Worsworth también creo que lo decía Jaime Gil de Viedma pero bueno yo quizá porque se descontextualizaban en exceso he prescindido de esos poemas que de alguna manera no hablaban del sí mismo tiene una particularidad este libro y es que va acompañado de seis ilustraciones seis fotografías que generosamente me cedió mi hija Berna y que están aparecen al final en un apéndice que se llama láminas os voy a enseñar una que es esta es una preciosidad y que de alguna manera significa muy bien eso del del sí mismo porque el sí mismo tiene mucha complejidad no basta decir volver sobre sí mismo porque cada persona somos un un conjunto de personas un conjunto de otros no nos basta con hablar de la esquizofrenia ni de la duplicidad ni de la escisión ni de la doble personalidad de cada de cada individuo sino que cada individuo representa muchas personas a su vez muchas maneras de pensar de sentir y de expresar esto es lo que también quiere recoger el libro bueno pues para de alguna manera acercarse un poco al contenido de luz más luz voy a leer un parrafito de la solapa que firma Isazia Ninahuaman en este libro y así nos aproximamos un poco a lo que verdaderamente quiere decir y que yo no sabría explicar de ninguna manera luz más luz es un intento de ruptura con los perfiles urbanos de una realidad atosigada por la exacerbación de la información política y su pragmatismo que ha casi liquidado el primordial significado humanístico de la existencia e impide una mirada horizontal amplia y profunda sobre el sí mismo en este sentido Manuel M. Forega nos propone antes que describir al hombre dentro de una realidad angosta y uniforme inscribir al ser humano en una tarea de regreso a su origen al examen de las multiformes aristas digámoslo propiamente del ipse esto es lo que dice Isazia Ninahuaman yo estoy de acuerdo con ella desde luego no se podría explicar mejor porque encuentro ciertamente certeza y veracidad en esas palabras sobre todo porque efectivamente yo estoy muy preocupado por los giros que va tomando esta sociedad tecnificada al máximo donde el pragmatismo es la única vía que se nos propone para seguir viviendo y para que nuestra existencia tenga sentido es obvio que no solamente ese es el sentido que ha de tener nuestra vida sino que la vida fundamentalmente se basa en la reflexión sobre uno mismo y sobre cómo es ese ser ese ser que llevamos dentro y que se ha de desenvolver de manera creo yo muy difícil en la sociedad llena de demonios que la atosiga leeré un par de poemas de este libro que de alguna manera significan esto la escisión la incertidumbre también hay mucha incertidumbre y muchas dudas también lo dice Isazia Ninahuaman en la solapa y una aspiración al ipse al sí mismo el libro comienza con este poema que se titula tal vez escribir escribo para pensar pero en esta cabeza en esta en llamas cabeza horrorizada crepita la materia lo que fue carne a ese fuego se entrega suplicante el placer de lo efable para ser ceniza ¿le es necesaria la extinción a su contrario? ¿cuál de los dos fénix ha de ser pavesa para siempre fabila? otro texto que de alguna forma describe esa siempre duda sobre las cosas que nos suceden incluso en las en los en los detalles más insignificantes de nuestra vida en las que al menos yo se duda se duda sobre hacer una cosa ahora o hacerla después en salir a la calle o quedarte en casa asistir a un concierto o no hacerlo todo ese tipo de cosas constituyen al final un pozo de incertidumbre que afecta de manera determinante a veces bueno yo diría que siempre en nuestro comportamiento y hay un uno de los poemas que que creo que lo significa y que lo explica bien hay que considerar también que este libro está muy ligado a la naturaleza es decir muchos de los poemas tienen siempre como referencia un paisaje un ambiente en el que yo me desenvuelvo con asiduidad y que está siempre rodeado de agua de ríos de pesca etc este río es producto precisamente de una reflexión en una jornada de pesca te has mirado en la corriente del río de ti diciendo lo que sabes lo has hecho solo hundido en la ciénaga de la que brotan los lirios y lejos de juzgar este gesto como osadía con un solo lance lo has comprendido es esta la verdad que no crees una imagen en el agua siempre es la misma aunque el agua fluya constantemente nada de ti fue a su destino extraviándose no se hundió en el lecho del cauce ni lo arrastraron los móviles guijarros todo tú permaneció en la superficie igual a ti a tu incredulidad semejante ni siquiera el vaho de un aliento próximo disipó tu rostro como así se advierte en el espejo vuelves a ser el mismo y las palabras quedaron enredadas en los cálamos esas sí las dispersará el viento sobre la maleza y perecerán cuando la crecida sobrevenga bien por fin leeré este barco que de alguna manera anuncia algún un proyecto futuro que no sé si finalmente se materializará pero que sí que constituye pues un rasgo que en mis obras poéticas anteriores solía solía hacer avanzar lo que podría venir después pues con uno o dos poemas que constituían siempre o formaban parte del final del libro como una especie de anuncio de advertencia de lo próximo barco el recuerdo del barco es agua la quilla asume en su memoria cada prodigio invisible al ojo humano y hacia él quiere derivar anhelante un golpe de timón sin embargo cada vez lo desvía de su tránsito lo ensordece el ruido de turbinas lo escora el nudo de los vientos o lo funde el vértigo con el mar de fondo lo iza al cabeceo de la última ola de la manga y pierde por fin la mirada del kraken de los estomias la ceguera el perlario negro de las fosas hinchen su frenesí las nubes de neón de los belinques abisales las pezuñas del celacanto el barco en su quilla oculta de conocimiento un deseo pero nubla sus ojos el cachillullo o el sueño del timonel las orzas de proa la marea de babor aquellos recuerdos prodigiosos sucumben en la onda nada o recala el olvido en el asdío de lo que fue ávida sabiduría y la memoria varada en el rito de su armónica ficción de submarino es ya aridez ineludible cesión al polvo sísifo la nada fecunda lo inmóvil ninguna razón revela la fertilidad de lo inmóvil es nada la piedra la piedra la piedra la pida el río y frunce su cauce es arma para la muerte lápida es sobre el tiempo de la desaparición y pretexto de la palabra omitida has conducido la piedra hasta la cumbre creyendo abatirlo inarte dispuesto a un túmulo de alabastro donde brillara el sol has pulido lascas para el fuego reunido pómez para la lluvia la piedra es cuando es dispensada de su abulia estéril como lo es una vida horizonte en la bóveda acude el crepúsculo a su coma en esa tan cercana expiración impresa en los ojos del guayé dispuesto en dos mitades una imagen por un instante en la mancha vaga y acierta a revelar en la línea oscura la irrigación de la luz sus rayas de sal ante el vítreo rostro del arúspice un cuerpo yace en el mármol y se alza su sombra o una sombra para hundir la mano que duda y allí en el ara la carne se abate con el sol agua murió de sed olvidó pronunciar el agua como se olvida la ceniza de la rosa extinta en la mano alquímica y es que no existe lo que no se nombra o el austero lenguaje indescifra la palabra que palíe el dolor de la memoria expira en cuanto no recordamos tampoco basta con decir olvido ni basta con citarnos no se es en la fecunda selva si en la avidez del desierto el séptimo sé yo quién es homenaje a Ingmar Bergman en la estrategia de la incertidumbre quien vence es la insaciable reveleme el alfil que peón para saber morir mover es preciso yo soy quien tiene la dalla yo soy quien ordena la media hora de silencio yo soy y sin embargo he concedido al caballero sabedlo la espada de fuego solo él dirigirá la danza solo él prescribirá vuestra fortuna pues solo él me ha vencido conocedlo hombres destinados a la peste un solo movimiento ha detenido el último golpe de mi destinal certeza abatida por el azar del descreído por quien negó el metal de la séptima trompeta luz más luz la 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 Gracias por ver el video.